Señoras y señores, un fuerte aplauso, Pipo Prendes. Ni mañana ni ayer, aquí no hay atajos que valgan, siempre un paso más, el tiempo ha pasado y parece que fue todo ayer, aciertos, fracasos y sueños reinventándome. Que mi alma tiene prisa por visitar lugares donde vivir la vida sin ruidos o cantares, que sepan a tus besos mi amor, a tus despertares, la emoción acorté en un rincón del alma y no me hables de internet, háblame cara a cara, que el carreño al alba empieza a andar, un pitido anuncia que ya vamos a salir, en el carreño voy a ti. ¡Muy bien esa espalda! ¡Muy bien esa espalda! Te nacieron en Madrid a ti, paquero, y a Lucemas fue una xiana a rescatar, cantás, rima de sella y un cantar. ¡Ay, ay, 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 viejos amigos del alma, un brindis por la fragancia que deja el pozo de la amistad! ¡Ay, ay, 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 ni el tiempo ni la distancia podrán volver esta alianza que un gran cariño quiso sellar. Y ya sé que me las veré con ti, pero peleas con un luchador, un paso más, para disfrutar la vida, un paso más, que no te cuenten mentiras, que nada está perdido. Pero mientras vivas, apúntate a las ganas de vivir, solo en sueños eres mía, mía, mía bailarín, y me basta aunque no sea realidad. ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¡Os quiero! De un abanico sirve, ¿sabéis para qué? Para ocultar el rostro de una mujer que me vas a querer tanto, dime que sí. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, en la cabeza que ya pasa y en el corazón lo siento. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas, esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Me cobije la cara con tus manos, para seguirte amando toda mi vida. Ay, canta, que has guiado al perdido, haz lo mismo conmigo, si perdiera el sentido. Respiro y me siento tranquilo, por estar hoy aquí, siguiendo la voz del destino que marca el camino que quiero seguir. Cámara acción, la fantasía, el silencio, la fascinación, déjate llevar que siga el mundo, tú en el prendes a tu rumbo, continúa la función. En el cielo hay un banquillo, esperando un corazón, te echará de menos siempre el molinón. El molinón se acortará de ti, el molinón luchará también por ti. Pero no lo estás presente, que no es por ti, sigue aquí, hasta siempre buen amigo va por ti. Segre, uomini e donne, segre, colorando el mundo, segre, con originalidad. Segre, todo es posible, segre, tiempo de vivir, segre, soy padrón de ti. Segre, todo es posible, segre, tiempo de vivir, segre, seré.